Como sea. Spike escribe todo lo que digo. ¿Cierto, Spike? Cierto, Spike. ¡Listo! De esa forma, puedo concentrarme en realizar esos actos de valentía que ningún otro pony tiene el valor de realizar. Claro, se necesita valor. Pero también se necesita cerebro. Y a veces un gran almuerzo y una siesta. Ser una heroína no es para cualquier pony. Pero yo estoy a la altura. Para... ¡Listo! Algún día quiero ser idéntica a ti. Piensa en grande, no en lo imposible. ¡Qué pases! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿No crees que debes ir a ayudar? Sí, sí. Tengo unos diez segundos de sobra. Solo un par más. La tensión es insoportable. ¿Rainbow Dash llegará a tiempo? ¡Santos nabos! ¡Ese pony apareció de la nada! ¡En mi vida había visto tanta valentía! Así es. Ponyville tiene una nueva heroína. Una misteriosa yegua. Que ha hecho el bien en nuestra bella ciudad hoy. Nombró a esa nueva heroína enmascarada. La misteriosa yegua bienechora. ¡Ay! Yegua bienechora. Pues esa yegua haría bien en apartarse de mi camino. Ponyville solo tiene lugar para una heroína. ¡Y esa heroína soy yo! ¡Ay! ¡No teman! Su vecina amistosa, Rainbow, viene a... ¡Disculpa! ¿Crees que podrías ahorrarte la frase publicitaria y apresurarte a salvarnos? ¡Ay, bien! ¡Qué exigentes! ¡A 하지! ¡Avran! ¡Avran! ¡Ah! ¡Avran! ¡Gracias, yegua! ¡Gracias, yegua! ¡Viene, Chora! No puedo creerlo ¿Llegua bien hechora es más fuerte que yo? Bueno, un héroe es más que solo fuerza Y ella tendrá que aprenderlo por las malas ¡No teman! ¡Su vecino amistó! ¡No teman! ¡Ya no hay! ¡Resiste! ¡Miren! ¡Bien! ¡No teman! ¡Cuidado con él! ¡Cuidado con eso! ¡A tu izquierda! ¡A tu izquierda! ¡A la otra izquierda! ¡Listo! ¡Sano y salvo! Bueno, yegua bien hechora ¿O debería llamarte yegua lenta? Tendrás que acelerar el paso si quieres competir conmigo Porque me muevo como un rayo De hecho, ella nos salvó a todos ¡Le debemos nuestra vida! ¡Muy bien! Ella es fuerte, rápida Y de algún modo sabe lo que pasará por adelantado ¡Ah! Tengo que mejorar mi habilidad Si la presa se rompe, toda la ciudad se inundará Parece que Ponyville necesita una heroína Pan comido Mi habilidad ha vuelto oficialmente Si tan solo hubiera algún pony aquí para felicitarme Lo haré yo misma ¡Muy bien!